Buenos días a todos, mi nombre es Camilo Vieira, soy docente del Departamento de Educación. Hoy les traigo una invitación para que se inscriban a la CAD El Poder de la Computación, donde estaremos trabajando sobre cómo podemos integrar elementos del cómputo a nuestros cursos disciplinarios. Esto puede ser desde las ciencias sociales, las ciencias básicas de ingeniería e incluso la medicina para que los estudiantes aprendan sobre cómo utilizar herramientas de procesamiento y visualización de datos, modelos y simulaciones, cómo pueden ellos mismos crear simulaciones computacionales. Les queda entonces muy abierta la invitación para que se inscriban a la CAD El Poder de la Computación para el año 2020.